La alcaldesa de Bogotá continúa su recorrido por el continente europeo, la mandataria, busca nuevas alianzas en infraestructura, movilidad y desarrollo sostenible durante su visita a Madrid y Barcelona. La mandataria viajó a España después de finalizada su participación en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Creo que nos fue bien, Bogotá tiene mucho reconocimiento, tiene mucho que mostrar su compromiso con la transformación del transporte público de un sistema de buses, diésel a un sistema multimodal, de metro, regiotram, cables, ciclorrutas y por supuesto también buses, pero buses eléctricos como los que van en el Corredor Verde. Mencionó que las manzanas de cuidado pueden ser replicadas en el continente y espera recibir financiación para su avance en Bogotá. Les encanta nuestro sistema distrital del cuidado, que tengamos nuestra perspectiva de género, que tengamos la infraestructura social para proveer educación, cuidado de jardín infantil, cuidado de los mayores, cuidado de las personas en discapacidad y que relevemos a las mujeres de esa sobrecarga de cuidado no remunerado que tienen sobre sus hombros a través de nuestro sistema distrital del cuidado. Eso también fue muy bien recibido, hemos tenido varios aportes de cooperación internacional para seguirlo sacando adelante. La mandataria se encuentra ahora en España en busca de alianzas con los gobiernos de Madrid y Barcelona. Tenemos una agenda de promoción de inversiones en Bogotá, debemos acontrarle a los empresarios españoles el portafolio de inversiones en el que queremos que participe, inversiones en nuestro sistema de transporte limpio, en la próxima licitación de cables de la segunda línea del metro. Además, tendrá una audiencia con el Rey de España este viernes 5 de noviembre para explorar alternativas de trabajo conjunto en torno a iniciativas de cultura, turismo, movilidad sostenible, acción climática, reactivación económica y enfoque de género.